Señoras y señores, ¿cómo andan? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿por qué me parece interesante hacer este video? Simplemente porque aquí se juega la final de la Sudamericana, que es un torneo que si bien yo no lo he seguido a lo largo de este campeonato, no tengo idea de qué equipo es mejor, qué es peor, cómo llegó cada uno a esta final. Sé que el Mario Alberto Kempes de Córdoba es la sede para este día sábado, primero de octubre, para la gran final, desde las 17 horas, entre Sao Paulo, un histórico de Sudamérica, de Brasil, a mi izquierda, y la cenicienta de esta copa, independiente del Valle. Claro, por historia, por nombre, ustedes saben quién es el gran candidato en todo sentido y por otras cuestiones que están en el medio. Yo vengo hablando mucho de este tema de las manipulaciones que hay a nivel de los equipos brasileros en el ámbito sudamericano. Ahora, ¿será finalmente la mano del hombre, la historia, el peso de Sao Paulo, la lógica, quien ganará o, independiente del Valle, puede dar la sorpresa? Yo, numerológicamente, sé quién debería ser el campeón y quizás quien todos creen que debería ser el campeón no lo debería ser, pero está en el medio esto que tiene su poder muy fuerte, sobre todo cuando hay partidos y son tan parejos. Vamos a ver qué va a pasar. Le pido ya a los seres de luz que me muestren, que nos muestren lo que va a terminar sucediendo, porque esto también es con el tarot. Sao Paulo a mi izquierda, independiente del Valle a mi derecha. Vamos a ver qué tipo de cartas. El desconcierto para Sao Paulo. La alianza para independiente del Valle. Y acá está. Vean ustedes si yo hablo o no hablo. En el medio está el 7 de espadas. Un partido donde va a haber... Esta es la carta de los robos y de los perjuicios. Y que ustedes vean que realmente el tarot muestra eso, ¿no? Muestra realmente. Se lo va a ver desconcertado en un momento este partido Sao Paulo. Puede entrar en conflicto. Se lo va a ver un poco perdido. El equipo de independiente del Valle simplemente va a estar unido. Con mucha fuerza. Con mucha... Con gran autodominio. No sé si este partido va a tener goles. Veo que es un partido recontraparejo. No lo hice completamente en los números, pero veo eso. El Rey de Oros. A ver. El Rey de Oros sale aquí del lado de Sao Paulo. A mí me da la impresión que en el segundo tiempo donde se puede provocar algún tipo de intento de ayuda. Y un equipo de independiente del Valle encendido. Lo va a dar todo en ese primer tiempo hasta el agotamiento. Hay una situación sorpresiva. Algún quiebre para el partido, para Sao Paulo en esa primera mitad. Y como carta aquí sale la Reina de Bastos. Que es una carta de poder. La gente joven de independiente. El 6 de Copa. Fíjense cómo es tan parejo esta final y lo que puede terminar sucediendo. Y miren cómo esta es una final con cosas oscuras. La Luna. La Luna en el medio que muchas veces equipara a los tantos. Que une, como es, hace partidos confusos, difíciles. Hay mucho miedo también presente. Está la obsesión que dice también esta carta que representa en este tarot. La obsesión por la copa. Pero también, fíjense que son energías muy parejas. Energías recontras parejas. En donde puede pasar cualquier cosa porque está la mano metiéndose del ser humano aquí en el medio. Pero miren que pese a todo, le sale el 4 de Copa. La declinación a Sao Paulo y la Reina de Oros. Que aquí este partido, si llega a definirse por alguna diferencia, va a ser creo que por lo mínimo. Y no sé si va a tener goles. Podría hasta no tener goles este partido incluso. Podría no tener goles y definirse por penales. La oportunidad del triunfo. Mira hacia el lado aparentemente de Independiente. Un Independiente del Valle que va a tratar de jugar, de crear ciertas situaciones en el primer tiempo. Va a intentar de crear ciertas situaciones en el primer tiempo. Aunque a veces no va a estar tan claro en la definición. Pero va a darlo todo. Y a Sao Paulo le salen las de espadas. Momento de lucidez, me dice. Como que va a haber un quiebre, un momento clave de lucidez que puede ser muy importante en ese primer tiempo para Sao Paulo. Pero le sale la decepción en el segundo tiempo. Y a Independiente el derrumbe. Entonces esto es como que veo energías que en el segundo tiempo no terminan de volcarse y van a ir a los penales. En los penales, ustedes saben que puede pasar cualquier cosa. Pero me da la impresión. Bueno, acá sale el Rey de Copas. Pero sale el Mundo. El Rey de Copas. ¿Quién es el Rey de Copas? Es Independiente del Valle. Y el Mundo puede ser la coronación final. Lo va a dar todo Independiente del Valle. Y se le puede terminar dando este partido. Si no es por la mínima. Que no es fácil porque es un partido parejo. Aunque no es imposible. Pero es parejo. Podría terminar definiéndose. Hacia el final. Esperando. Quizás la posibilidad de los penales. Tranquilamente. Y de lo contrario en el alargue. De lo contrario en el alargue. Porque seguramente la final tendrá alargue. Probablemente también la final tenga alargue. No lo sé. Pero acá muestra una ansiedad. Una espera. Al menos lo va a dar todo. Si no llega a ganar Independiente del Valle. Ustedes van a ver que es la mano del hombre. Porque esto es lo que te estoy contando. Aunque ustedes suponen que el campeón debería ser Sao Pablo. No. El campeón debería ser Independiente del Valle. Por cuestiones cíclicas. Así que veremos. La carta del logro. Partido reparejo. Y acá está. Puede haber cuidado también con alguna lesión de algún jugador. Con alguna situación ahí confusa en la primera mitad. La justicia vean que aparece en el segundo tiempo. Trae equilibrio. Y la copa. La copa sale del lado de Independiente del Valle. En la segunda parte de esta historia. Un equipo atado. Pesimista. Sao Pablo. Con sacrificio aguantando. Independiente. Señores. Yo creo que acá. Me tengo que quedar con esto. Me tengo que quedar con esto. Un tiempo y un tiempo. El segundo tiempo es clave para Independiente del Valle. El segundo tiempo es clave. Si Sao Pablo convierte. Más que nada va a ser en el primer tiempo. En el segundo lo van a intentar ayudar. Pero va a estar preocupado. Porque no llega el gol que necesita. Pese a poner todo el esfuerzo. Y la salvación. Y el 10 de copas. La plenitud. Del lado de Independiente del Valle. Señores. Me quedo con esto. Y quiero decir esto. Si esto no se llega a dar así. Que es lo que debería pasar. Debería ser campeón Independiente. Ante la sorpresa de todos. Salvo que ustedes me digan. Yo no he visto la copa. Que me digan Independiente. Es un tremendo equipo. Y Sao Pablo es un desastre. No sabe cómo llegó hasta ahí. No. Pero la historia. Todo. Van a intentar ayudar a Sao Pablo. ¿Podrán torcer la muñeca? De lo que sería entre comillas. El destino de esta final. ¿Podrá el arbitraje. La confederación sudamericana. Ayudar al equipo brasilero? Veremos. Me sale que lo van a intentar hacer. Ustedes vieron las cartas. Miren. Les sale la carta del Diablo. La carta de la ayuda. Miren. En ambos tiempos puede pasar esto. Que lo intenten ayudar también en la segunda mitad. La carta del poder. El Diablo. Un equipo que lo pueden. También va a ser dominado en ciertos momentos en la primera mitad. Tendrá que esperar hasta el final. Y la estrella está ahí. Solamente la intervención. La ayuda. Arbitral. Ustedes vean alguna polémica. Algo que no se cobra del bar. O algo que se omite. O alguna cuestión así. Puede hacer que Sao Paulo con lo justo. Pueda tener la chance de llevarse la final. Pero te debería ser independiente. Veremos qué pasa. Esto es la predicción. Esto es lo que te puedo contar. Va a ser como una prueba también para nosotros. Para ver qué finalmente se termina dando. En un partido. Obviamente ahí en el límite. Me da la sensación. Nos vemos. Gracias. Déjame tu like. Tu comentario. Suscríbete. Y bueno. Esto es lo que a veces yo puedo ver. Desde lo numerológico. Y hoy estaremos viendo aquí qué se ha dado. Obviamente. Los números muestran un año. De gran protagonismo. Teniendo en cuenta que es un equipo chico. Para Independiente del Valle llegar a la final. Ya es un triunfo en sí mismo. También ustedes tienen que entender cómo funciona esto. Yo hablo de la calidad. Y la jerarquía de equipos. Y que eso también juega un pequeño papel. Quizás para Independiente. Un equipo mucho más pequeño que Sao Paulo. Es como un campeonato en sí mismo. El llegar a la final. Y en hacerle un gran partido. Que para mí se lo va a hacer a Sao Paulo. ¿Le alcanzará para ganar y darse el milagro? ¿O torcerán la moneda del lado del equipo brasileño? Pero esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Y que veremos desde las 17 horas. En el Mario Alberto Kempes. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.